Gracias. Ya aquí, preparando ya el regreso, el retorno, ¿alguna fecha ya tentativa para volver a subir al ring? Pues fechas tentativas están en abril, principios de abril, todavía no sabemos bien el rival ni lugar, pero pues ya nos vamos preparando para regresar. ¿Cómo se siente la princesa azteca para regresar? Bien, bien, ya ahorita nos sentimos bastante bien, bastante fuertes, ya ahorita mi cuerpo se empieza a acordar de lo que hacía antes y eso me da mucha confianza. Ya aquí, ¿vendrás a prepararte al Estado de México, a Toluca, que te ha dado tan buenos resultados? Sí me ha dado buenos resultados, pero en esta ocasión no, porque ahorita mi línea está muy chica y la verdad no la quiero dejar, creo que todo su tiempo, y a lo mejor en la siguiente preparación vamos a estar por acá. ¿En qué peso vas a regresar, Yaqui? Vamos a regresar en Supergallo, tal vez si por ahí hay movimientos de fechas por ahí, que a lo mejor regresamos en 57, pero yo lo más, lo más, para mí lo más importante es regresar en mi peso. Oye, ¿y la tercera confrontación que tanto se ha hablado con la guerrera Torres? Pues realmente no hemos platicado ahorita de eso, no he sabido ninguna noticia, por mí no hay problema, vaya, de hecho yo ya estaba lista para la tercera, estábamos buscando la tercera, pero no se dio. Creo que si se da, pues creo que ya sabemos, no estaremos en desventaja ni una ni la otra, ya como mamás, con experiencia, creo que sería una buena pelea. Finalmente, tu carrera profesional como arquitecta, ¿cómo marcha? Bueno, en lo que es arquitectura ahorita yo estoy en descanso, o sea, estoy ahora sí que en pausa, trabajos esporádicos realmente, estuve haciendo embarazada, pero realmente pues mi carrera se enfoca más en lo que es el boxeo, construyendo el boxeo. Y aquí nada, la princesa Azteca, pues muchas gracias, muy amable por haber estado en las cámaras de boxeo de Unocado Informe. Gracias, doctor.